¿Se acuerdan cómo festejó Zinedine Zidane aquel gol que le metió al Bayern Leverkusen en la final de la Champions League? No, por supuesto que no se acuerdan, solamente nos acordamos del gol. Pero, ¿se acuerdan del gol que metió Bebeto en el Mundial del 94? No, ¿se acuerdan del festejo? Todos nos acordamos de él. Pero, ¿cómo fue el gol? Hay festejos mucho más inolvidables que los goles. Y de esos vamos a hablar de los festejos más recordados en la historia del fútbol, parte 2. Recta final de la Liga, Estadio Santiago Bernabéu. El Madrid, con 6 puntos de ventaja, estaba sentenciando la Liga con 5 partidos por disputarse. Messi estaba particularmente caliente en un partido en el que Marcelo lo había mandado a dormir. Cuando anotó el gol de la victoria en tiempo de compensación, su instinto le llevó a quitarse la camiseta y mostrarla desafiante al estadio rival. Aparte, era el gol 500 de su carrera. Y para ponerle un toque de todavía más misticismo, la foto histórica capturó el momento milagroso en el que, quién sabe cómo, Messi sostiene la camiseta con una sola mano sin que ésta ceda a los efectos de la gravedad. Magia de la buena. Aunque se necesitaba algo más que eso para evitar que el Madrid ganara los partidos restantes y, de todos modos, ganara Liga y Champions al final de ese torneo. ¿Cómo le hacía el portero del Mazembe para bailar y rebotar de manera tan consistente y armónica sobre su trasero? Pasan los años y seguimos sin respuesta a semejante misterio. Ocurrió no por primera ni única vez, pero sí más recordada en el Mundial de Clubes de 2010, cuando el Mazembe de la República Democrática del Congo se convirtió en el primer equipo no europeo ni sudamericano en llegar a una final del mundo. Antes de enfrentarse al Inter de Milán, el Mazembe eliminó al Pachuca y al Inter de Porto Alegre. Eternamente agradecidos estaremos con el director de cámaras que, en cuanto acabó el partido, se olvidó del resto y nos mostró al portero del que nadie oyó hablar nunca hasta la fecha. Se llama Robert Kidiaba, pero sé que nunca se aprenderán el nombre. ¿Y qué tal paraba? ¿A quién le importa? Lo que importa es su hipnotizante rebotar sobre el césped, un festejo inimitable que le acompañó durante toda su carrera. Si alguien será recordado siempre en todo el mundo por sus acrobacias, ese es el máximo goleador en la historia de los mundiales, Miroslav Klose. Lo vimos volar por primera vez en el Mundial de 2002 contra Arabia Saudita y 12 años después siguió animándose en Brasil 2014 ya con los resortes gastados y con aterrizaje de emergencia, pero la libró. Salto Klose es su apodo en Alemania, un goleador de hielo que no parecía tener una gama muy profunda de emociones, pero que alcanzaba su catarsis dando piruetas en el aire. El gesto es como su sonrisa, peinado y magia, parte de su más básica indumentaria. Cuando pensamos en Ronaldinho, el brasileño forzosamente aparece en nuestra memoria, sacudiendo sus puños con dedo índice y pulgar en alto para celebrar un gol. Se trata del Xhaka, el saludo internacional de los surfers, salvo que Ronaldinho no cargó nunca una tabla de surf más que para un comercial. La verdadera razón es esta, pero primero déjenme presentarles al grupo Molello, una banda musical de samba rock cuyo desconocimiento del inglés no fue obstáculo para saltar la fama en Brasil. Y Ronaldinho es fan número uno. Nada más, 12 de los 350 goles que anotó Samuel Eto'o en su carrera fueron con la camiseta del Chelsea. Y solamente el último de ellos quedó bien resguardado en la caja fuerte de los recuerdos, la danza del viejito. Ocurrió en 2014 y este es el contexto. José Mourinho, técnico del Chelsea, había comentado antes del partido contra el Tottenham que a su equipo le faltaban delanteros. Dijo algo así como que Eto'o tenía 32 años o 35, nadie sabe, insinuando que a lo mejor el acta de nacimiento del camerunés no reflejaba su edad real. Al siguiente partido, Eto'o hizo lo que todos sabíamos que iba a hacer, conociendo lo rencoroso que es, meter gol. Lo que nadie esperaba es que se burlara así de su propio entrenador, celebrando como si fuera un anciano. Ay, qué tiempo saqué. Alan Shearer es la frontera que separa al fútbol moderno del antiguo en Inglaterra. El máximo goleador en la historia de la Liga Premier tenía un festejo icónico y sumamente repetitivo. Un clásico en sí mismo. En cada uno de sus 260 goles en Premier League y 30 en selección inglesa, Shearer salió corriendo con el brazo derecho en alto. Siempre lo mismo. A veces con la pequeña variante de apuntar al cielo con el dedo índice, pero por lo general con la palma abierta. Una celebración elegante, sencilla y a la vez absolutamente única. Alberto Gilardino era un buen delantero. Fue campeón del mundo, metió más de 200 goles, pero siempre se quedó corto comparado a otros goleadores italianos de su generación como Luca Toni o Filippo Inzaghi. Sin embargo, mientras Inzaghi se limitaba a correr con los brazos abiertos como energúmeno y Luca Toni hacía un gesto raro sacudiendo la mano a la altura del oído como poniéndose en sintonía, Gilardino prefería sacar al músico frustrado que llevaba adentro. Un festejo que hubiera sido perfecto para verdaderos artistas como Roberto Baggio, Francesco Totti o Alessandro El Piero, pero no, lo acuñó Gilardino. El del violinista es un extraordinario caso en que el festejo es más recordado que el propio jugador. Francesco Totti se chupaba el dedo, Gabriel Batistuta sacaba la escopeta, Vincenzo Montella, en cambio, lo hacía mucho mejor. Si se trataba de festejar goles, nadie como el aeroplanino, que jamás fue ni remotamente el ídolo que sí fue Totti en la Roma. Tampoco se trató de un goleador legendario como Batigol, pero a la hora de celebrar goles, nadie en Italia desarrolló una celebración tan icónica, rutinaria y relajada como él. Montella abría los brazos e imaginaba volar libremente sobre el estadio tras cada gol. Un festejo inocente, alegre y pegajoso. La celebración perfecta. El apodo de Robbie Fowler entre la afición de Liverpool era God, para que se hagan una idea, es uno de los máximos goleadores en la historia de la Premier League y un tipo genuino que lo mismo le pedía al árbitro que no pitara un penal en el que no le habían fauleado, mostraba su conciencia social apoyando la huelga de los trabajadores del puerto o, por lo que es más recordado, ese festejo. Olvídense de sus 200 goles, de su activismo social y compromiso con las organizaciones de beneficencia. 9 de cada 10, si oyeron hablar de Robbie Fowler, fue por esto. Ocurrió en 1999 en un Liverpool Everton. El delantero argumentó que su celebración fue en respuesta a las acusaciones de la afición rival que le llamaba Junkie. El castigo fue más que ejemplar. Cuatro años antes, a Eric Antona lo habían multado con 20 mil libras por patear a un aficionado. Fowler destrozó ese récord, obligado a pagar 32 mil libras y hasta la fecha, 25 años después, se niega a arrepentirse.